Música Esta finca que está situada al lado de la vereda, y digo bien cuando digo vereda, que une y que cruza el barranco y une el barrio de Coyetes con la zona de los centros de salud. En esa zona nos encontramos una finca que es una ruina, una finca llena de basura, llena de animales pululando, de enseres abandonados y de toda una serie de rintetas. Es un deplorable espectáculo para una propiedad municipal, una propiedad municipal que nos ha costado 4 millones de euros y que ese espectáculo se produce todos los días, justo a unos metros de donde queremos dar una imagen de ciudad joven y potente con el lao fresco. La casa, que parece que está habitada y quizás ocupada ilegalmente, denota un estado de incipiente ruina. No sabemos quién está ocupando esa propiedad municipal, una propiedad municipal que se ha pagado a precio de primera línea de la playa de Levante. Una ruina de 4 millones de euros a precio de la primera línea de la playa de Levante. Tenemos una piscina vacía, sucia y llena de grietas y además como un peligro por su profundidad para niños que puedan jugar o que se atrevan a entrar y jugar en esta finca. El vallado se encuentra, si es que existe un vallado, se encuentra completamente abatido y caído, permitiendo el libre acceso a esta finca. Nos hemos gastado 4 millones de euros y a cambio tenemos una ruina. Una ruina llena de escombros, llena de porquería, llena de enseres, con esta piscina sucia, con estos alrededores. Esto vale 4 millones de euros.